El acta de la sesión segunda se da por aprobada por no haber sido objeto de observación Las actas de las sesiones tercera y cuarta quedan a disposición de la comisión Y el señor secretario dará lectura a la cuenta Señor presidente, señoras diputadas y señores diputados Se han recibido los siguientes documentos Una excusa del señor ministro de agricultura Por compromisos contraídos con anterioridad a esta sesión Y además los siguientes reemplazos El diputado señor Boris Barrera reemplazará en esta sesión al diputado señor Daniel Núñez El diputado Jorge Rajev reemplazará al diputado Diego Chalper Y la diputada Giovanna Pérez reemplazará al diputado señor Gabriel Asensio Esa es toda la cuenta, señores diputados Muy bien La sesión de hoy tiene que tratar la siguiente tabla En primer lugar es elegir al presidente o presidenta de la comisión De conformidad con el artículo Establecido en el artículo 241 del reglamento Y posteriormente abocarse al tema de su mandato Habían sido invitados los ministros de agricultura y obras públicas El ministro de agricultura por razones de agenda no pudo asistir Y sí confirmó y de hecho está exponiendo en la comisión del lado El ministro de obras públicas, don Alfredo Moreno Y solamente como comentario decirles que En una hora y media Más lo que el tiempo que de alguna manera Invoca la comisión para constituirse Los comentarios, las lecturas, etc. En una hora y media es muy difícil poder contar con dos ministros Que puedan exponer y que podamos nosotros intercambiar ideas Entonces un poco para quien asuma Dar cuenta de esta realidad O para aumentar el número de tiempo O abocarse solamente a un invitado perfecto Y que la conversación y la exposición sea lo más a fondo posible Así que procedemos entonces a la elección del presidente Diputado Longton tiene la palabra Sí, presidente Yo quería proponer a la diputada Daniela Cicardini Como presidenta de la comisión Principalmente porque la censura tenía como objetivo Una situación que ya fue latamente expuesta Precisamente que estuvo a cargo del presidente de la comisión Que ya no está Pero no tenía en ningún caso como objetivo El que el oficialismo en este caso tuviera El control de la comisión o tuviera la presidencia Sino que solamente tenía como ese objetivo Así que yo propongo en ese caso A la diputada Cicardini como presidente de la comisión Muy bien ¿Algún comentario? Si no puede pedirle unanimidad Pido la unanimidad Si que fuera Si estuviera bien De unanimidad Muy bien Entonces Por unanimidad Salvo tipo 80 ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo Absolutamente Bueno, entonces por unanimidad Me honra entregar Entonces La presidencia de esta comisión A la diputada Cicardini Deseándole el mayor de los éxitos Y que va a contar Con toda nuestra colaboración Y suspendo por un minuto Para proceder al cambio Y que asuma la presidencia Que acaba de hacer ¡Gracias! 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 Quiero primero que todo Agradecer la buena disposición De la comisión Espero poder dar garantías A todos los sectores Y poder trabajar De manera transversal En un tema Que es tan sentido En la población chilena Como es Nuestro recurso hídrico Dicho eso Entendí el punto Que hizo el diputado Barros Con respecto a El tiempo de duración De la sesión Podríamos ir evaluando Caso a caso Si es que podemos ir ampliando Si es que hay Posibilidades de tener Dos invitados En una sola sesión Secretario ¿Llegó la excusa Del ministro de Agricultura? Efectivamente llegó Llegó la excusa Del ministro Que la firma De un funcionario Menor del ministerio Pero entiendo Que el ministro Se preocupó A ver El presidente ¿Pero para poder Reagendar su Sí, no Está en el Estado Pero ven Y eso ya vino En una oportunidad Lo que pasa es que Por el tema Del tiempo que transcurre Con dos ministros O dos reparticiones En una hora y media Más las preguntas De los parlamentarios Perdón Se hace muy difícil Poder tener Más de un invitado Y hay que tener Que los ministros De Estado No van a venir Para que los dejen Para una próxima oportunidad Entonces De acuerdo Ok Vamos a verlo caso a caso No sé si es que Alguno de los diputados Quiera agregar algo más En puntos varios Después de echar La elección de la presidencia Entonces tendríamos Que esperar al ministro Que entiendo Que está en otra comisión En este minuto Exponiendo Y como tenemos La excusa Del ministro de Agricultura Y solo quedan El ministro De obras públicas Tendríamos que esperar ¿Qué hacemos? ¿Suspendemos Por algunos minutitos Por mientras que alguien Va a Agilizar La causa Presidenta No sé si podemos Aprovechar De discutir El funcionamiento Las sesiones De esta comisión En terreno A propósito De los incidentes Ya ocurridos En la quinta región No sé si vamos A seguir Con la idea De hacer sesiones De la comisión En terreno O Y si va a definir El calendario O lo vamos a ver Para marzo En fin Eso quisiera No sé Aprovechar el tiempo De poder discutir Este tema Porque yo Tiendo a pensar Tiendo a pensar De que Cosas como Las ocurridas En la quinta región Podrían volver a ocurrir Entonces Quizás Una forma De evitarnos Ese problema Y darle celeridad A la comisión Y no más dificultades Continuar con las sesiones Aquí en Santiago En Valparaíso Y dejar por una oportunidad Más propicia Algún recorrido En terreno Perfecto A propósito De lo que dice El diputado Me gustaría saber Cuánto es el tiempo Que resta De esta comisión Secretario Tenemos Tres sesiones De esta semana Presidente Si me facilita El calendario Porque el plazo De la comisión Vence El 3 de marzo Ya Así que nos quedan Exactamente Tres sesiones A todo enero Solamente enero Ah, pero Según el diputado Sede de la Renovación Nacional Creo que lo podemos Tres sesiones Más Pero podemos Que igual No se consigue Esperamos ¿Por qué lo dijeron Presidente de la Cámara De la Sede? ¿Ah? ¿Lo dijeron Presidente de la Cámara? ¿Pero cuándo se ven Se el plazo? El 3 de marzo El 3 de marzo Ahora Sabiendo de que La comisión Tiene que solicitar Si lo estima conveniente Un plazo Adicional Que tiene que solicitarse Antes del término El diputado Perdón El diputado Diego Ibañez Y luego el diputado Ráclito Sí De hecho Entiendo que se puede pedir Una prórroga Por 30 días Sería Interesante Que pudiésemos Tomar ahora La definición De solicitar Esa prórroga Y calendarizar Al menos de aquí A lo que queda De Bueno Todo enero Todo marzo Entiendo Con esa prórroga Sería El 3 de abril Más o menos El plazo Estipulado Bueno En fin Si es que pudiésemos Ahora tener claro El calendario Para retomar Y comenzar nuevamente A ordenar A los exponentes Y trabajar ya En las definiciones Previas de conclusión Eso presidente Diputado Ráclito Y el diputado Isacor Gracias presidente A ver La comisión Se constituyó En qué fecha Exactamente Cuando empezó a funcionar Por favor Segundito Pero el plazo Claro Y desde Esa fecha Empiezan a correr Empiezan a correr El plazo Que ha acordado La sala No es No corre el plazo Desde que se constituye Sino desde que es Acordado por la sala 24 de septiembre Claro La primera sesión Constitutiva Fue El 5 de noviembre Pero se había Acordado Su creación Con fecha anterior Y desde esa fecha Empieza a correr El plazo Son 90 días hábiles Son 90 días hábiles Son 90 días hábiles Pensando de que En los días Dos minutos En los días Peleados Se fueron Hábiles No Son días hábiles Establecidos Por el reglamento De la corporación Y eso sería El 3 de marzo La idea Pedir por 30 días más Hábiles Presidenta Yo creo que Y en ánimo De su De su elección Unánime Como presidenta De esta comisión Yo creo que Es atingente Que esa decisión Que propone Legitivamente El diputado Ibañez Sea tomada En la medida Que sea necesario Y una vez que se avancen No creo que sea hoy día Y si requiere unanimidad Yo no se la voy a dar Porque creo que hoy día No corresponde Y en ánimo De hacer una comisión De verdad Que vayamos analizando Cómo son las presentaciones Quizá hoy día Vamos a tener que pedir Más de un mes de prórroga Pero cuando sea correspondiente Y eso Eso es la medida Que sea necesario Gracias presidenta Bueno Yo creo Y obviamente Quiero Quiero acordarlo Después con ustedes Pero a propósito De lo que sucedió En Petorca Creo que es importante Revisar Cómo sería No es cierto El funcionamiento De las sesiones Que obviamente Parlamentarios Quedan sostener Y mantener La posibilidad De hacerlo En sus respectivos Distritos Ahora No descarto De que podamos Invitar a esas organizaciones Al Congreso Que creo que Da mayores garantías Y aparte Bueno Una de las dificultades Es poder traer A la gente Pero normalmente Siempre Siempre los parlamentarios Apoyamos Esa iniciativa Para que de esa forma Podamos sacarle Más provecho Y obviamente Una de las cosas Que ustedes También Tienen Muy presente A propósito De lo que sucedió En la última sesión Entiendo De poder Descentralizar El parlamento De poder llevar A los territorios Creo que Es muy loable Lo que Se generó En su oportunidad Pero Entendemos Que el contexto Es distinto Tenemos Un estallido social Que está muy latente Por cierto Que sí En nuestros territorios Y que estos espacios También Podrían Generar Alguna complicación ¿No es cierto? En el transcurso De la sesión Y en ese sentido Yo estoy disponible A que podamos Revaluar Esas opciones Y que perfectamente Se puedan hacer En el Congreso Nacional Yo creo que sería Lo más oportuno Me gustaría que Para recapitular Me puedan enviar Todos los invitados Yo igual Lo voy a revisar Con el secretario Entiendo que hay Una información Ya previa Para revisar Para ver Cómo podemos Recandelerizar ¿No es cierto? Estas sesiones Para el mes de enero Y a propósito De lo que dice El diputado Isacor Si es que es necesario Pedir una prórroga Ya en las últimas Dos sesiones Que nos vayan quedando Del mes Si es que sea necesario Y que yo creo que Si lo va a hacer Porque no hemos sesionado Casi nada Y revisando a priori Hay varios invitados Tenemos ya Tenemos ya al Ministro De Obras Públicas Quiero darle la más cordial Bienvenida a la Comisión Investigadora Muchas gracias Por su presencia No sé si es que Alguien más Quiera agregar Algo en puntos varios Entonces le doy Inmediatamente la palabra Ministro Para que pueda Exponernos Ante la Comisión Gracias Bueno Presidenta Me estás cargando La Saludar por su intermedio A todos los integrantes De la Comisión Agradecerse la invitación Este es un tema De la mayor relevancia En todo Integra Que va a seguir Siendo De la mayor relevancia En una zona Muy amplia En Chile Desde ya En Caracal Y más Un día Estamos sufriendo La mayor sequía Que se haya Conocido En la historia De Chile Así que Todos los pronósticos Muestran que En los próximos años Esta misma zona De Chile Va a seguir teniendo Aumentos En las temperaturas Medias Y disminución En la Climometría En toda esta zona Es una cosa Unánime En todos los modelos De cambio climático Hay más de 30 Modelos Que tratan de Predicir el cambio climático Todos apuntan En la misma dirección No hay diferencia En ninguna de las predicciones No quiere decir Que se vaya Que vaya a suceder Pero indica Que tiene una enorme Probabilidad De que esto va a continuar Entonces yo Lo primero Que quisiera No sé si Debería El objetivo De acuerdo A lo que me ha pedido La comisión Es mostrar Cuáles son Lo que ha desarrollado El Ministerio de Obras Públicas Durante el periodo 2010-2019 Que es lo que Está mirando Esta comisión Para enfrentar La escasez hídrica Y yo quería partir Esto Primero de todo Porque creo que hay que Darle un contexto Que ha pasado Con el escenario hídrico En Chile En todos estos años Que ha cambiado Radicalmente Cuáles son las cosas Que se han hecho Entre 2010 y 2019 En tres aspectos Uno Inversión en infraestructura Porque eso es Una de las maneras De enfrentar esto Dos Gestión y fiscalización Y tres Modificación al marco normativo Y finalmente También dar una idea De lo que estamos haciendo En este momento En lo que corresponde A este gobierno 2018 Al 2022 Primero El cambio Del escenario hídrico 2010-2019 Estos son dos Artículos muy recientes Que han salido En la prensa Ustedes lo tienen que haber visto Hace algún breve tiempo atrás Salió este catastro De todos los países del mundo Cuáles eran los que tenían Mayores riesgos hídricos Chile aparece como El lugar número 18 La primera categoría Que llega hasta el país 17 Ya son países Que tienen una situación Extrema En materia de sequía Chile es el país Que está Número uno En la categoría Que sigue Con un riesgo De En el cambio climático Digamos Y de Falta de agua En el futuro Muy muy alta Esto estamos hablando De más de 200 países Y segundo Junto con esto Ya los números De lo que estamos viendo Hoy día No solamente Tiene que ver Con caída En la disponibilidad Del recurso hídrico Sino que al mismo tiempo Aumento de las temperaturas La década Que estamos terminando Es la década También más calurosa En la historia De Chile Y como mencioné antes Los pronósticos No solamente Pronostican Menos agua También pronostican Mucho más temperatura Si uno mira hacia atrás Y aquí están Para varias de las principales Cuencas Tenemos la cuenca En Loa Copiapó Elqui Maipo Rapel Y Maule Es decir Toda esta zona Centro sur y centro norte Las barras En el cuadro de la izquierda Muestran la lluvia ¿No? La lluvia que hemos tenido Para distintas décadas La azul Es la década Del 85 Del 95 La siguiente Del 95 Del 95 Y después del 2005 Del 2015 Y como las barras Son grandes Y se nota un poco El cambio Las líneas Muestran cuál es el cambio Y se lee a la derecha O sea La línea La línea Azul Muestra Cuánto cambió En la década Del 95 Del 2005 Respecto de la década Anterior La década del 85 Del 95 Y ustedes pueden ver Que más o menos Ya tuvimos 10% menos de lluvia Más o menos Dependiendo la cuenca Más o menos La línea azul Está en el orden Del 10% Si vamos a mirar La roja Que ahora mide Cómo se compara 2005 A 2015 De nuevo Contra el 85 95 Es la línea roja Y ustedes pueden ver Que el cambio De entre 20 Y 30% menos O sea En la siguiente década 2005 2015 Volvimos a caer Entre un 10 Y un 15% Promedio En la cantidad De lluvia Si eso lo llevamos A los caudales De los ríos Ahí están Los caudales medios Está hecho De la misma manera Voy a leer solamente La línea continua En el lado derecho La línea azul Tenemos caídas En los caudales Que aún son más Que lo que cayó La lluvia Los caudales Cayeron entre 10 20 Incluso en algunos lugares Como Copiapó Más de 30% En la primera década Es decir 95 al 2005 En la segunda década 2005 al 2015 En Copiapó Llegó a estar Casi 60% Menos De lo que tenía 20 años antes Estos son promedios De 10 años Es decir Lo que quiero mostrar Con esto Es que Si bien tenemos Una sequía enorme En el año 2019 Esto no es una cosa nueva Esto es algo Que viene sucediendo Por supuesto En tamaños Mucho más chicos Que lo que el año Del año 2019 Pero ya veíamos Década a década Como esto En promedio Va cayendo Entre un 10 Un 30% La lluvia Y entre 20% Y casi un 60% En los caudales De los ríos La zona La zona central Quiero mostrarles Lo que sucede En Santiago Y en Valparaíso Tomemos ahí La precipitación En San Felipe El de izquierda Es en Santiago Como ya mencioné La zona central Lo que muestra Son precipitaciones En los últimos 10 años En que lo convierte La década más seca De la que se tiene registro Ahí está Año a año La cantidad de lluvia Que hubo en cada uno De ellos Un año normal En Santiago Son 342 milímetros En promedio En la última década Tuvimos 212 Y este año Solamente tenemos 82 O sea Tenemos una caída Del 76% Hoy día En el año 2019 Tenemos solamente El 25% La cuarta parte De lo que es La lluvia normal En Santiago Si vamos a Valparaíso La situación es aún peor Un año normal Son 234 milímetros Tuvimos durante la década 158 Y hoy día Tenemos 39% O sea Hoy día Tenemos el 17% Solamente De lo que es La lluvia En un año normal En la región De Valparaíso Entonces ustedes Pueden ver La línea Punteada celeste Muestra que durante La década Tenemos bastante menos En Santiago 38% menos En Valparaíso 33% menos De lo que es Un año normal Consistente Con lo que les mostré Antes Pero cuando vamos A ver el año 2019 Lo que estamos viendo En el año 2019 Aún así Se salió De todo Registro Que exista Hacia atrás Ya no es una caída De 38% En Santiago Sino que 76% Ya no es una caída De 33% En promedio Que teníamos En Valparaíso Es 83% Ahí están Las precipitaciones Acumuladas En los años En las distintas Regiones Tengo ahí Desde Vallenar Hasta Curicó Que es Las zonas Que hoy día Presentan emergencia Que creo que es lo que vale La pena La línea Azul Voy a tomar Primero el gráfico De la izquierda Es la lluvia La precipitación Está tomado Año normal Igual a 100 De manera tal De poder comparar En Vallenar El año 2018 Que es la línea gris Tuvimos Aproximadamente Un 20% De un año normal En este año Estamos teniendo Un 1 o 2% En Vallenar Prácticamente No hay lluvia El año 2019 Lo mismo Ustedes pueden ver En el caso De Ovalle De San Felipe Que ya El año 2018 Era un número Muy muy bajo Debo agregar Que en el caso De Santiago Por ejemplo Llevamos 11 años Seguidos Donde La lluvia Es menos Que el promedio histórico Eso es lo que se denomina Sequía Y la sequía Tiene 11 años seguidos Nunca En los registros históricos Habíamos tenido Una sequía Que durara Más de 4 años O sea Aquí tenemos 11 años seguidos Y vuelvo a decir En el caso Del 2019 Con la sequía Más grande De la cual Se tenga Registro Y una manera De verlo Es en los caudales Medios de los ríos Hay algunos De los ríos Escogidos Digamos En cada una De esas cuencas El Elqui El río Concagua El río Mapocho Y el río Cachapoal Nuevamente La línea azul Es un año normal Tomado como 100 El gris Es cuanto fue El caudal El año 2018 Y el rojo O naranja Es el año 2019 Nuevamente Los caudales Son muchísimo Más bajos De lo normal Menos que el año 2018 Que ya era Una sequía Enorme La línea punteada Amarilla Es el mínimo Histórico ¿Cuál ha sido Cuál ha sido El mínimo Cantidad de agua Que hayamos tenido Y ustedes pueden ver Por ejemplo El Mapocho Está en el mínimo Histórico El río Cachapoal Está por debajo Y por mucho Del mínimo Que ha tenido En cualquier momento Desde que se registran Los caudales Del Cachapoal El río Concagua Está prácticamente En el mínimo El río Elqui Prácticamente En el mínimo Si yo miro Los ríos De toda esta zona Que es el abastecimiento De la agricultura De las ciudades De toda la actividad Que depende del agua Aquí es básicamente Toda la actividad Los caudales De los ríos Que son la principal fuente Están En los mínimos Que ha tenido Cualquiera sea el año Que miremos Y finalmente El último dato Que quería darle Con respecto A A la situación Hídrica Que vivimos Este año En particular Pero a lo largo De estas décadas Porque creo yo Que es un contexto Que hay que tener Para poder Juzgar Y analizar Lo que se ha hecho Durante estos 10 años Ahí están Los dos embalses Que proveen De agua potable A las ciudades De esta zona El embalse El yeso Que es el principal Abastecedor De agua potable Para la ciudad De Santiago Y el otro Es el embalse Los aromos Principal abastecedor De Valparaíso Puso también El embalse Peñuela Pero como ustedes Pueden apreciar El embalse Peñuela ya Prácticamente No tiene agua Y lo que Corresponde A las columnas Son los últimos Meses del año pasado Julio, agosto Septiembre, octubre Noviembre, diciembre ¿Qué es lo que marca Cada uno de los gráficos? Marca El porcentaje Que tiene Respecto De lo que sería Un año normal Para ese mes O sea El embalse El yeso Marca 61% Lo que indica ese gráfico Es que en el mes De julio El embalse El yeso Tenía Un poquito más De 60% De lo que tiene En un año normal Le faltaba 40% De lo que tendría Normalmente Si ustedes miran Agosto ya tenía 58% De lo que debiera Tener en agosto 50% En septiembre 40% En octubre 39% En noviembre 37% En diciembre Es decir La situación Es cada vez Más compleja No sé si se entiende Lo que estamos El 37% De diciembre Es que en el mes De diciembre Tiene casi un tercio De lo que debería tener Para un mes De diciembre Normal Es decir Cada vez Nos estamos alejando Más De un año normal En lo que tienen Los embalses Producto de la situación Que ya describí El embalse Los aromos Le pasa algo Muy similar En el mes De julio Tenía un 59% De lo que Comillas Debiera tener O tenía en un año Normal Hoy día Tiene 35% De lo que debiera Tener El embalse Española No lo miro Porque en realidad Prácticamente No tiene Agua Ni en julio Ni en ninguno De los meses Y hoy día Está en el 5% Así que La principal Abasteciador De la ciudad De Valparaíso Es el embalse Los aromos Ese es el contexto Que quería mostrarles De cómo Ha evolucionado La situación Hídrica Y lo que significa Puntualmente El año 2019 Que si bien Continúa Este periodo De sequía Muy prolongada Que tenemos Continúa Lo que viene pasando Hace varias décadas Está fuera De la línea Y tiene una caída Fenomenal Respecto De lo que Ha sido Los años anteriores ¿Cuáles han sido Las acciones Que han hecho Los gobiernos Durante el periodo 2010 Yo quería mostrar Tres cosas Que me parecieron Relevantes Uno La inversión En infraestructura Naturalmente Al haber menos agua Una de las maneras De poderlo enfrentar Es tener Obras que permitan Enfrentar Y vivir Con una cantidad Menor de agua Guardar el agua Que hay en el invierno Reutilizar el agua Tener otras fuentes De agua Como desalinizar O sacar depósitos Más profundos En fin Segundo Gestión Y fiscalización Cómo poder manejar Un agua Que es más escasa Cómo poder fiscalizar Que se ocupe De la forma que corresponde Y tercero Modificaciones Al marco normativo Por el cual se rige La utilización Del agua Primero La inversión En infraestructura En lo que refiere Al MOB Y aquí me voy a Referir solamente Al Ministerio De Obras Públicas Que es lo que Me compete Hay tres cosas Que el MOB Hace en materia De obras De infraestructura Agua potable Durán Los APR Conocidos muy bien Por todos ustedes Los embalses Ya sea A través de sistemas De concesión Pero puntualmente Me voy a refirmar A los que se hacen Con recursos Sectoriales Y también Obras de riego Como catalizaciones Y otras cosas De ese estilo Y ahí están Más o menos Los valores De lo que se ha hecho ¿No? En el año Tomando el cuadro Que está abajo A la derecha Entre los años 2010 Y 2013 Se invirtieron 178 millones De dólares Al siguiente Período Presidencial 226 millones De dólares Estoy sumando Los tres tipos De obra De infraestructura Que se hacen Entre el 18 Y el año 2020 Se están invirtiendo 250 millones De dólares Y tal como dice Arriba El año 2020 Específicamente El que estamos Se van a invertir Es porque es el promedio Entre 18 y 20 Se van a invertir 276 millones De dólares En infraestructura Hídrica Que es un 28% Más que el promedio De la década Que han sido 209 millones De dólares 209 millones De dólares Lo que ha invertido Chile en promedio En estos 10 años Es en la inversión Anual ¿Qué cambios Ha tenido Esta inversión Anual? Básicamente En todos los años Lo que uno ve Es que Paulatinamente Cada vez va creciendo La inversión En APR En el primer gobierno El presidente Piñera Representó el 53% Del presupuesto De lo que se destina A infraestructura En agua En el periodo De la presidenta Bachelet 58 Se aumentó 5% Y estos años Los tres primeros años Del presidente Piñera Lo que muestran Es que va a ocupar El 65% Del presupuesto En materia de agua Y eso Lleva Digamos La inversión Anual en APR Desde 94 millones Hoy día estamos En 163 millones De hecho Este año Va a ser superior A eso Los otros Embalse Y obra de riego Son números Más pequeños Y números Que son Más Oscilantes Y se mantienen En niveles Más Más parecidos Yendo a esto Que es la componente Más importante Que son los APR Ahí ustedes Tienen Lo que se invirtió En cada año En materia de APR Durante estos años Durante estos años 2010 A 2019 Se crearon 337 Sistemas Nuevos De APR Eso significó Más o menos 50 mil Arranques Es decir 50 mil Familias Casi Casi 200 mil Personas Adicionales A tener Digamos Agua potable En su vivienda Se incorporó Durante este periodo A lo cual hay que sumar Una parte De lo que dice abajo Que son 391 Sistemas Que fueron Mejorados Y las mejoras Algunas de ellas Incluyen También Muchas de ellas Incluyen Ampliaciones Por lo tanto Hay un número Que no lo tenemos Pero que No alcancé a sacarlo Para que se sumaría Las 50 mil Familias Que se suman A través de Ampliaciones De sistemas Existentes Junto con esto En el año 2020 Lo que está Programado El año pasado Subió 8% La inversión En la PR Este año Va a subir 20% Es el presupuesto Normal Del ministerio Pero a esto Se agrega La reciente Agenda De reactivación Económica Que dio a conocer El ministro Briones Que aporta 200 millones De dólares más O sea Un número Muy importante Que va destinado A caminos Básicos Y o APR Así que podemos Utilizarlo En cualquiera De los dos Yo pienso Que va a haber Un 20 30 40% De ese Monto Que va a terminar También en APR Por lo tanto Probablemente En el año 2020 Vamos a tener Una inversión Histórica En materia De APR Ya lo es Con el presupuesto Solo Pero si uno Agrega esos Montos Y esto es muy Importante Porque cuando uno Va a ver La crisis Que tenemos Hoy día El lugar Que está Más Perjudicado Es el agua Potable Rural Tenemos Del orden De 250 Sistemas Que tienen Problemas De agua En la fuente Ya sea Que no tienen Agua Ya sea Que el agua En este momento Es insuficiente Para poder Abastecerlo O Que el pozo Ya comenzó A mostrar Algunas Oscilaciones Que hacen pensar Que muy Prontamente Van a tener Dificultad Entonces Como digo Esto se ha visto A lo largo De toda la década Ir subiendo Y esto ha continuado Y se ha acelerado En estos últimos años De invertir Más en APR Yo personalmente Considero Que esta es Una Una necesidad Y la mejor Uso De un punto de vista Social De los recursos Estas son personas Que no disponen De agua potable En su En su casa Eso significa No solamente Un problema práctico Recibir Con aljibe Esto es también Un tema Sanitario Tener Un sistema Que depende De que a uno Le lleven En camiones Con un estanque Que está solamente En la casa Que obviamente No tiene los mismos Cuidados De los que tiene Una empresa sanitaria O un sistema De APR Obviamente Que hace que Esas personas Tienen una situación Muy distinta De la que vive En una ciudad O de la persona Que vive Con un sistema De un APR Que está bien Constituido Eso en materia De inversiones En materia De gestión Y fiscalización En materia De lo que es La DGA Ahí está El presupuesto Que ha tenido La Dirección General De Agua En cada uno De los años Eso está en millones De dólares El año 2020 Tiene algo más De 28 millones De dólares Que es un crecimiento De 8,2% Respecto del año Anterior El número De funcionarios Se encuentra ahí El año 2010 Había 483 Hoy día Hay 579 Pero si ustedes miran Del año 2011 En adelante Que es donde hubo Un salto En general El número De funcionarios Que tiene la DGA Es más o menos El mismo Prácticamente Todos los años La DGA ¿Cuáles son Los elementos Importantes Que se han hecho Durante este periodo Y perdón Eso no sé Por qué sale así Que está como En el Ah, ustedes Ahora ya nos lo tienen impreso No sé si lo ven bien Ah, pero Por lo menos puedo Básicamente Hay una tarea Que a lo mejor Uno la puede mirar En menos Pero es que es vital Que tiene que ver Primero que todo Con la información En el tema del agua La información Que existía en Chile Y la que todavía existe Es insuficiente Tenemos que invertir En tener más información Particularmente Lo que es Agua subterránea Y también De lo que es La relación Entre el agua subterránea Y el agua superficial No es posible Hacer gestión En una cuenca Respecto De lo que es El agua De una cuenca Si uno no tiene Buena información Cuánta agua Entra en la cuenca Cuánto se está usando Cuánto se está extrayendo Qué está pasando Con los acuíferos En fin Por lo tanto La primera cosa Que se ha hecho Es trabajar Y ir complementando Durante toda la última década La red hidrométrica nacional Que son las estaciones Que van midiendo La lluvia La nieve En fin La calidad Y el nivel De los pozos Los acuíferos Lo que se hace Es que la EGEA Tiene pozos En muchos lugares De Chile Que van midiendo Cuál es el nivel Que tiene el acuífero En cada momento Y eso nos permite Saber qué es lo que Está pasando Hoy día La red Tiene Tres mil Sesenta y ocho Estaciones A lo largo de Chile Que son como digo Ya sean Estaciones de medición Fluidométrica Meteorológica Nivel de los pozos En fin De esas Durante la década Se construyeron Y se Se construyeron Doscientos setenta y seis Y se modernizaron Una gran cantidad En segundo lugar Se requería Actualizar La información Hídrica Hoy día Tenemos boletines Hidrológicos Mensuales Tenemos pronóstico Anual Que se va a conocer Públicamente De qué es lo que va a pasar Con los caudales De manera tal De que quienes van a utilizar El agua Sepan de cuánta agua Pueden realmente disponer Para la temporada De riego Se hizo el año Dos mil dieciséis La El atlas Del agua Y también Se ha hecho El balance Hídrico Nacional Del cual Ya se ha entregado Este año Perdón El año Dos mil diecinueve Tanto la zona Norte Centro Y sur Y segundo Son políticas Y planes De recursos Hídricos Entre ellos Los diagnósticos De la gestión De los recursos Hídricos En Chile Se contrató En aquella época Al Banco Mundial Eso funcionó Entre el año Dos mil dieciséis Y el dos mil quince Probablemente Uno de los estudios Más Completos Que es de los cuales Se disponga Perfectamente Válido En el día De hoy De hecho Nosotros En la mesa nacional Del agua Trajimos nuevamente A la gente Del Banco Mundial Muchas de sus conclusiones Hoy día Son plenamente Válidos Tenemos planes Regionales De infraestructura Que se hicieron En el año Dos mil doce Hubo una Estrategia nacional De recursos Hídricos Hecha En el año Dos mil doce También Hubo otra En el año Dos mil quince Tenemos también El plan de adaptación Y mitigación De los servicios De infraestructura O sea que Se ha hecho Una 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 tarea Importante En esta materia En En este periodo De diez años Otro de los temas Eso es Información Y Planificación De los recursos Hacia adelante Pero hay una Segunda tarea Que tiene que hacer La dirección general De agua Que tiene que ver Con gestionar Los recursos Y aquí quise mostrar En dos gráficos Muy sencillos Lo que es la tarea Habitual De lo que es la Tarea de la emergencia A veces Yo escucho Muchos comentarios Sobre esto En que se confunde La emergencia Con el trabajo Normal Y Y Y preventivo Llamémosle por algo De alguna manera Voy a partir Por lo de la derecha Que tiene que ver Con la emergencia Ahí están Las comunas de Chile Que han sido decretadas Con escasez hídrica Por año Por ejemplo El año 2014 Fueron 60 Este año Tenemos 129 Comunas Que están Con decreto de escasez Lo que permite esto Son Que la DGA Toma La posibilidad De poder Intervenir El uso del agua Puede distribuir El agua Que tiene una cuenca Que tiene un río De una manera distinta Puede Reducir Los caudales Que puede sacar Una persona De un pozo Puede dar Autorizaciones En algunos casos Para que una persona Que no tenga derechos Pueda extraer agua Durante un periodo De escasez En fin Se toman los derechos De agua Se dejan a un lado Y se puede redistribuir Mientras hay escasez Entre las personas Que lo necesitan Priorizando el consumo humano Y luego de eso Viendo cuáles son Las actividades productivas Que más requieren De ese recurso Que es escaso En ese momento Pero eso es la emergencia Hay todo un trabajo Que es previo Que tiene que ver Con no entregar Más derechos De los que son posibles De sustentar Con el agua Que hay en cada lugar Ya sea superficial O subterráneo ¿De qué manera Se hace eso? En base a crear Áreas de restricción O de prohibición ¿Qué significa Un área de restricción? Un área de restricción Significa que Luego de un análisis De la cantidad de agua Que ingresa Y que sale De una cuenca Se llega a la conclusión De que existe Información De que podría ser Que el agua Que existe ahí Ya se estuviera Ocupando completamente Eso permite crear Un área de restricción Donde los derechos Que se otorgan Son solamente provisorios Es decir Si después hay un momento De escasez de agua Esos derechos de agua No son valios Por ejemplo En el periodo 2010-2013 Se crearon Se decretaron Zonas de restricción 86 lugares En Chile En el año En los años Entre el 14 y el 17 18 adicionales Ninguno ha vuelto atrás Son adicionales Se van sumando Y en los años 18 y 19 6 adicionales Llega un momento En el cual Uno ya Tiene la certeza De que eso No va a ser No es posible Otorgar más derechos En ese caso Se declara Una zona De prohibición Es decir Un lugar Donde las personas No pueden pedir Más derechos de agua No se pueden otorgar Más derechos de agua Porque ya Todo el agua disponible Está Digamos Siendo utilizada En los años Solo en los años 18 y 19 O sea En los últimos Dos años Se han decretado 33 Zonas de prohibición No aparecen en otros lugares Porque solamente antes Se habían creado 6 zonas de prohibición Que fueron antes Del año 2010 O sea Hoy día tenemos 39 zonas En Chile Donde ahí Ya tenemos Una provisión Absoluta De entregar Más derechos de agua Porque no hay Más capacidad Digamos En esos acuíferos Y en esas cuencas Para poderlos entregar O sea Aquí hay Eso muestra Yo creo Bien Las dos tareas Que hace La DGA En la emergencia Decretando decretos De escasez Trabajando con la gente De esos lugares Para ver Cómo redistribuir El agua disponible Frente a una emergencia Y por otro lado Un trabajo Que es preventivo Que es de Decir Bueno En estos lugares No debemos entregar más Ya sea O podemos entregar provisorios O simplemente No debemos entregar Nada más En lo que refiere A la fiscalización Ahí están Digamos En los últimos años Se ha incorporado Nueva tecnología Y tenemos también Nueva legislación Aquí hay un cambio Un cambio Muy importante En materia De legislación Con la nueva ley Que está siendo Ya implementada Partimos con algunos Lugares de Chile Que lo que hace Esta nueva ley Es dos cosas Uno Permite Medir Y obligar A que sea informado Cuánto es el consumo Que tienen Los que estén Utilizando Agua subterránea En Chile Hay una larga tradición De utilizar agua De los ríos Hay marcos Hay celadores Hay junta de vigilancia Hay todo un sistema De control De cómo se utiliza El agua de los ríos Pero el agua Subterránea Es mucho más compleja Hay muy pocas Organizaciones de usuarios Es mucho más difícil Detectar el uso De una persona Que esté ocupando Que no tiene derecho No se sabe Cuánta agua Está sacando No se sabe Cuánta agua Ahí abajo Más que por los sistemas Que ya mencioné La importancia por eso De tener todos estos sistemas De medición Pozos que estén verificando En fin Tener mediciones independientes De qué está pasando Con los acuíferos La nueva legislación Lo que obliga Es que todos los pozos Al final Van a tener que tener Caudalímetros Y los pozos importantes O sea los que tienen Un flujo relevante Tienen que informar En forma En directo A la DGA De cuáles son Digamos los gastos Que están teniendo Y los más pequeños Tienen que ir haciéndolo Una vez al mes O una vez al año Dependiendo De los tamaños Que tienen esos pozos Y segundo Lo otro que hace Es que aumenta Sustantivamente Pero enormemente Las multas Que pueden ser cursadas Con motivo De extracción De agua Que no correspondan Entonces Estos sistemas De control Por ejemplo En la Culeba y Potorca Ya están Ya están funcionando Pero quiero darles Los datos Más o menos Para que ustedes vean En materia de fiscalización Más allá De esta nueva tecnología Que además Se suma a eso El uso de satélites Y el uso de drones Porque Todo esto sirve Para los pozos Que son legales Pero el pozo Que no tiene derecho Simplemente La gente Hace el hoyo Pon una bomba Saca el agua Y nadie lo detectaría La manera de detectarlo Es a través De fotos satelitales Que determinan Cuál es la cantidad Digamos De vegetación Que tiene Un determinado sector Luego se utilizan Drones Que van a medir Más en detalle Se comparan Con los derechos De agua Y cuando eso Muestra que hay Una relación Que de donde sale Digamos Tanta vegetación Para tan pocos Derechos de agua Los fiscalizadores Van Digamos Personalmente Pero Para ver un poco ¿Qué es lo que se ha hecho En materia de fiscalización? Ahí están Los dos lugares Que tienen Los mayores problemas En materia hídrica Que son Petorca Y Aculeo Que ustedes conocen Muy bien Y ahí están Entonces Los números Los vamos a mirar Aquí Porque no lo alcanzo A leer ahí En los años Entre el 2010 Y el 2013 Estos son Estos son Investigaciones Anuales ¿No? Se hicieron En esos años 157 Expedientes Abiertos Es decir Fiscalizaciones Que se realizaron En ese periodo Por año De los cuales Se resolvieron 148 En los años 2014 Al 2017 Se hicieron Por año 47 fiscalizaciones En estos dos últimos años Hemos hecho En promedio 160 Fiscalizaciones Por año Y se han resuelto Ya 153 ¿Perdón? No Son Personas Un agricultor Supongamos Que está Sí, claro Por favor ¿Pueden utilizar El micrófono Para el efecto De la grabación? Aculeo Aculeo Me refiero A lo que está Al borde La laguna Desapareció La laguna Entonces Las fiscalizaciones Que se hicieron Alrededor De este problema Y Petorca Todo lo que conocemos Que ha sucedido En Petorca Son los dos lugares Con mayores problemas Por eso escogimos eso Y lo otro Que quería También Mencionar Tiene que ver Con la patente Por no uso Porque esto Ha sido una gran discusión En el último tiempo Recordar que La patente Por no uso Se empezó a cobrar El año 2007 Tiene tres tramos En los primeros Cinco años Se cobró Según una fórmula El año Seis Al diez Que la persona No lo estaba ocupando Esa patente Sube al doble Y luego Del año diez A partir del año once Sube A cuatro veces El valor Que tenía Originalmente Y ahí se mantiene ¿No? Por lo tanto Una persona Que tiene derechos De agua Y no nos ocupa Que es un tema Que preocupa Y preocupa Transversalmente Lo que tiene que hacer Es pagar Los montos Digamos De patentes Por no uso Que son los montos Que voy a mencionar ahí Y ustedes pueden ver Que si uno mira Los montos Esto es Lo que se debe pagar Por patentes Por no uso En cada uno De los años Eso está en millones De pesos Y ustedes ven Cómo crece La razón de lo que crece No es porque Cambie el no uso Sino que Lo que sucede Es que Va a ir subiendo De tramos Cada vez Es más caro Tener agua Que uno no usa Y quería mostrar Porque a veces Hay crítica Son consultivos De todo Voy a mostrar Los datos A veces Cuando se legisla Hay mucha crítica De que se hacen Legislaciones Y que después No funcionan Como uno hubiera pensado Pero también Es bueno Mirar Cosas que se hicieron Y que si dan resultados Y que a veces No se destacan En este caso Como dije Esto empezó En el año 2007 Y por lo tanto En el año 2017 Es cuando empezamos A tener Digamos Esto multiplicado Ya por cuatro Por eso tenemos Esos dos saltos ¿No? Primero multiplicado Por dos Luego multiplicado Por cuatro Y ¿Cuál es el resultado De eso? El resultado De eso En que entre los años 2016 2017 Y 2018 Se devolvieron Más de 7000 metros Cúbicos Por segundo Que corresponde En un 98% A derechos No consultivos ¿Cierto? Hay Todas estas personas Que están pensando En hacer una central Bueno Si no tiene costo Esperar Porque si Si uno tiene Un super proyecto Que tiene a largo plazo Bien vale pagar Estas patentes Pero si no Si el costo es cero Bueno yo me quedo Con los derechos Y espero Si algún día Aparece Alguna cosa Que yo lo pueda usar O se lo pueda vender A alguien Pero eso significa Que otros que tienen Un proyecto No lo pueden No lo pueden Desarrollar Y todo queda en manos Entonces En esto En materia de los derechos No consultivos Y usted seguramente No sé a quienes han recibido Pero seguramente Van a recibir personas La mayoría de los datos Que circulan Respecto a los derechos No consultivos Hablan de que hay Una cosa muy concentrada Es hoy día Una realidad Completamente distinta Hoy día Todos esos derechos Han sido devueltos Están en manos Del Estado Están en manos De la DGA Precisamente por la operación De este sistema Que ha significado Como digo Un cambio enorme Esos solos derechos Que fueron devueltos Entre el 2016 Y el 2018 Son el 30% De todo el caudal Afecto a patente De no uso Que existe En el año 2019 O sea que Quería destacar eso Porque también Es importante Destacar cosas Que no han salido En ninguna parte Pero están funcionando Y esto tiene relación Con la legislación Que se está pensando Para el nuevo Código de Agua También Que a lo que apunta Es a subir Aún más Estos valores Y en forma más rápida O sea que Sea más caro Y más rápido El tercer punto Que quería mencionar Tiene que ver Con cambios Al sistema Normativo Solamente mencionar Las leyes Que se han Que se han Hecho Durante este periodo Y que tienen que ver Con distintos Ítems De Que tienen que ver Con el agua La primera La ley 20.417 Que fue del año 2010 Que creó El ministerio El servicio De evaluación ambiental Y la subintendencia Del medio ambiente La ley 20.697 Que facilita El perfeccionamiento De los derechos De aprovechamiento De agua Facultando A los directorios De las juntas De vigilancia Para poder ayudar En ese perfeccionamiento Hay muchas personas Que tienen derechos Constitucionarios Que no los tenían Inscritos Y de esa manera Se facilitó El año 2013 El fomento Al riego Y al drenaje De manera tal De poder ayudar A inversiones Un poco más grandes Que las que había Originalmente La ley De servicios Sanitarios Rurales Que ya está En funcionamiento Que voy a hablar En un segundo Respecto Del reglamento Del año 2017 La ley Que regula La recolección La reutilización Y disposición De aguas grises La 21.075 El año 2018 Y las modificaciones En el marco De fiscalización Y sanción La 21.064 Que son las que acabo De mencionar Respecto de Cómo se puede Hoy día Fiscalizar Los pozos Y la extracción De aguas Subterráneas En materia De reglamentos Está el reglamento Sobre operación De embalse Que se publicó El año 2010 Frente a las alertas Y las emergencias Decrecidas El reglamento Que establece Los procedimientos Para asignar El saldo De remate De derechos De aprovechamiento De agua Por no pago La patente El año 2010 Reglamento Para la determinación Del caudal Ecológico Mínimo El año 2013 Que después Se modificó El año 2014 Que está más abajo Reglamento Sobre normas De exploración Y explotación De aguas Subterráneas El 2014 Reglamento Sobre condiciones Técnicas Que deben cumplirse En el proyecto Construcción Y operación De obra hidráulica De 2015 Y el que fomenta La inversión privada En horas De río Y grenaje En el 2015 Junto con eso Hoy día Se encuentran En el Congreso Al menos Estas cinco Iniciativas Todas las cuales Son muy relevantes La reforma Al código de agua La reforma A la legislación Sanitaria El proyecto De ley Sobre conservación De humedales El proyecto De ley De glaciares Y el proyecto De ley De desalinización Todos los cuales Afectan Digamos Como se Administra El tema Del agua Desde uno U otro Punto de vista Es decir Durante Estos diez años Se ha hecho Un cambio Enorme En materia Legislativa Y reglamentaria De cómo Se lleva adelante El tema Del agua Y hay en discusión Proyectos que son Aún más sustantivos En las modificaciones Que llevarían Quiero terminar Simplemente Mostrándoles Lo que estamos Haciendo En estos cuatro años En tres En tres Elementos Uno Qué estamos Haciendo Para esta situación Que describí al principio De escasez hídrica Tanto en el corto Como en el largo plazo Largo plazo Porque como dije No esperamos Que esto vaya a mejorar No creemos Que se vaya a repetir El año 2019 Pero no vamos a volver Hace 20 años atrás Vamos a volver A lo que probablemente Era lo que veníamos Viendo En el 2018 2017 2016 Que igual Eran momentos De muy poca agua Segundo El plan de emergencia Actual Y tercero La agenda Del MOP Mediano y largo plazo En los mismos elementos Que ya mencioné Infraestructura Gestión Y la norma Las normas En materia de institucionalidad El presidente Ha creado Dos instancias Uno que es La mesa nacional Del agua Convocamos A personas De los distintos Partidos políticos También académicos Usuarios del agua Son 26 27 personas Que hemos estado Trabajando Desde hace ya Yo diría Un par de meses Sobre la manera De cómo tener Un diagnóstico Con partidos Muy difícil Resolver un problema Cuando el diagnóstico No es El mismo De hecho ya hemos Elaborado un diagnóstico Lo tenemos listo Lo vamos a entregar El presidente Para que él Lo dé a conocer Cuál deberían ser No digo La política específica Ni las normas Pero sí Los principios básicos Que deberían tener La política índica La legislación Tantas legislaciones Que acabo de mencionar Que se están discutiendo De manera tal De que tengan principios Que las hagan Armónicas En el largo plazo Y tercero Un tema muy Muy relevante Que tienen que ver Con las obras ¿No? Solo por decirlo De una manera Hay muchos lugares En el mundo Y muchos lugares En Chile Que tienen mucho más agua Que la que tiene hoy día Aún con la sequía La zona central de Chile Desde ya El norte de Chile Tiene mucho más Que lo que tiene Tiene mucho más sequía O menos agua Digamos Que la que tiene hoy día La zona central Y para qué decir Algunos lugares En el mundo Que son mucho más secos Y sin embargo Viven perfectamente bien Tienen Digamos Las obras necesarias Para obtener el agua De otras fuentes Se han adecuado Y se han adaptado A ese cambio climático En sus actividades En cuidar el agua Reutilizar el agua Almacenarla Volver a infiltrarle Los acuíferos En fin Han tomado La tecnología Y las obras necesarias Para poder hacerlo Por otro lado Hay lugares Que tienen mucho más agua Que la que tiene Santiago Toda la zona sur de Chile Por ejemplo Y la zona sur de Chile Hoy día Tiene menos agua Que la que tenía históricamente Pero aún así Es mucho más agua Que la que tiene Santiago Y sin embargo Hoy día Si ustedes van ahí Les van a decir Que tienen sequía Y tienen sequía Porque tienen Mucho menos agua Que la que tenían normalmente Y no tienen las obras Para poder hacer La actividad que requieren Porque no estaban preparados Para ese nivel Hoy día En esos lugares En muchos de ellos Se están plantando frutales Se necesita inversión En riesgo tecnificado Hay que tener tranque Hay que tener derechos de agua Hay que tener canales De distribución Ninguna de esas cosas Estaban disponibles Porque la agricultura De esa zona Era totalmente de lluvia Era simplemente Una agricultura extensiva Que dependía de la lluvia Hoy día No se puede depender De la lluvia En esos lugares Así que Las obras Es una cosa importante Y las obras Son todas de largo plazo Se requiere un acuerdo Entre sectores políticos amplios Que permiten decir Mira, si allá vamos a ir Porque para hacer Una planta de saladora Se requieren muchos años Para hacer un embalse Ni hablar Estamos hablando de décadas Cualquier cosa Que uno intente hacer Requiere muchísimo tiempo Y por lo tanto Requiere un acuerdo Muy amplio De hacia donde queremos caminar Y segundo Para enfrentar la emergencia Tenemos una mesa de ministros Son seis ministerios Que tiene además Su réplica En cada una de las seis regiones Donde tenemos emergencia Presidida por los intendentes Y donde están Todos los que están Involucrados En el problema del agua ¿En qué consiste ese plan De emergencia? Tenemos hoy día Ciento treinta y dos regiones Con decretos de escasez Eso ya mencioné Lo que significa Significa que la Dirección General De Agua Puede tomar el control De la distribución del agua Puede permitir Obtener agua Sin tener derechos En fin Permite una Actuación excepcional Sobre el recurso del agua Dado la escasez Eso cubre un lugar Donde hay un millón de habitantes En la zona rural Que es la que Afecta este tipo de cosas A pesar de que también Afecta las ciudades Porque también puede cambiar El uso entre agrícola Y ciudad ¿No? Consumo humano Y tenemos también Emergencia agrícola Que lo que hace Es que el Ministerio de Agricultura Disponga de fondos Para poder ayudar A los agricultores Más pequeños Que son afectados En ciento diecinueve comunes Y tenemos zona de catástrofe En todas las regiones De Coquimbo Y Valparaíso Que son las más Afectadas Tenemos Hemos creado Un sistema De información Que básicamente A lo que apunta Es a saber Cuáles son los problemas Que tenemos En el agua potable En las ciudades Y en el agua potable Rural Afectación A la agricultura Y el suministro De algunas Actividades Industriales En el caso De las ciudades Fácil Son unas pocas Empresas Que tienen Los lugares Donde hay más personas De tal manera Que la forma Que se hace eso Es a través De la información Que nos entregan Ellas mismas Pero en el caso De la ruralidad Y eso es lo que muestra Ese mapa Que está ahí al lado Ahí están Todos los APR Mostrados como un punto En esa zona Con distintos colores Los colores Muestran Donde están Las dificultades Si ustedes miran Más o menos Donde están Van a ver que La mayor parte De los APR Digo No digo la mayor parte No quiero decir todo Simplemente la mayor parte Los APR Más afectados Están en la Región de Valparaíso En la región Metropolitana En aquella zona De la región Metropolitana Que está muy cercana A la región De Valparaíso O sea que es la misma La misma zona Que está afectada Y la región Del Mauro Ahí están La inmensa mayoría De los lugares Que están teniendo Problemas En La falta De agua Rural Tenemos 250 Sistemas De APR Con problemas En esos lugares Ya tenemos Obras terminadas Buena institución Buena licitación Por 19 millones De dólares Que Apuntan A 55 mil Personas De las 165 mil Personas Que están Afectadas Para este año Y voy a decir Para el año que viene No para este año El programa Que ha presentado El ministro Bione Nos da Fondos adicionales Para poder Digamos Enfrentar Aparte Del programa Que ya mencioné De hacer Nuevos APR Y ampliar O modernizar Algunos de los que hay También recursos adicionales Para los cuales Permiten Enfrentar La emergencia Con nuevos pozos Profundización De pozos En fin En las ciudades La situación De sequía En la zona central Particularmente Santiago Y Valparaíso Ha ido Haciendo Que las Holcuras De que Disponen Estas ciudades Que tienen Obviamente Un sistema De abastecimiento De agua Mucho más Sólido Y robusto Que lo que Tienen Los APR Sin embargo Ha ido Paulatinamente Perdiendo Las holcuras Y hoy día Las dos ciudades Tienen Digamos Lo necesario Para pasar Al justo Y por lo tanto Por eso Entre otras cosas Iniciamos Lo que está En el punto Cinco La campaña Comunicacional Porque necesitamos Que la gente No solamente Por la emergencia Sino que por el largo Plazo Vayamos tomando Conciencia De a lo que Nos estamos Enfrentando Y de que Tenemos que ser Mucho más Responsables En el uso Del agua Y por lo tanto Lo que estamos Haciendo en las ciudades Es adelantar Obra En el caso Valparaíso La obra más Importante Es la aducción Entre los aromos Y la planta Agua potable De Concon Que es la que le da No solamente Al paraíso Digamos Al gran Valparaíso A toda la región La disponibilidad De agua Porque hoy día Peñuelas Prácticamente No aporta Casi nada Y en el caso De Santiago Son otros Son una gran cantidad De perforaciones De pozos Para poder obtener Digamos Mayores recursos Hemos usado También una parte De las aguas Del maipo Que normalmente Se usaba En agricultura Se está Hoy día En la ciudad Eso fue Desde el principio De la temporada Y seguimos Muy de cerca Lo que sucede Con el embalse El yeso Que es muy importante Para hoy Pero también Para empezar El año que viene Con las reservas Necesarias Para la ciudad De Santiago En Santiago También se están Haciendo interconexiones Entre las distintas Compañías De manera De poder aprovechar Algunas que tienen Excedentes Y otras que tienen Podrían tener Faltantes Se va a ampliar La planta de agua potable Padre Hurtado Que queda en el parque Padre Hurtado En fin Estamos también En la redistribución De las aguas De los ríos Ya lo hicimos En el Aconcagua Afortunadamente Con acuerdo Entre las distintas Se ha redistribuido El agua Entre las distintas Se ha distribuido Entre las distintas secciones Muy importante Que atraviesa Muchas ciudades Es una cuenca De gran magnitud Que además Entrega agua A la ciudad De Valparaíso Así que Una cuenca De gran relevancia Que ha sido Muy afectada Por la falta de agua No solamente este año Sino que ya hace Bastante tiempo Y lo mismo Hemos hecho En el río Maipo Que es la principal Fuente de agua De Santiago Y de una gran zona Agrícola Alrededor de Santiago Y por supuesto Seguimos muy detalladamente Otros ríos Por si es necesario Ya tenemos los Decretos que hacer Por lo tanto Tenemos la autoridad Para saber Si es necesario Digamos Tener que intervenir Ojalá En conjunto Con las juntas De vigilancia Y los usuarios Pero si no De la manera Que sea más conveniente Para la población Y finalmente Y finalmente la campaña Comunicacional Que ya mencioné La agenda del MOB De mediano Y largo plazo El BOB Tiene Distintas Entidades El tema El agua Quizás uno de los temas Que ustedes van a notar En las distintas Conversaciones Es algo que está Bastante disperso Dentro del Estado ¿No? El propio estudio El Banco Mundial Decía que había 41 instituciones En el Estado Que tienen algo Que decir Respecto del agua Bueno De esas El Ministerio De Obras Públicas Tiene varias Tiene la Dirección General De Agua De la cual me referí Bastante Tiene también La Superintendencia De Servicios Sanitarios Que controla Todo lo que es El agua potable De las ciudades Tiene el Instituto Nacional de Hidráulica Instituto Nacional De Hidráulica Para aquellos Que son ingenieros Sabrán que A diferencia De otras cosas De la ingeniería En la hidráulica Muchas cosas Se resuelven Con modelos Lo que se hace Para poder hacer Una protección De un molo De abrigo Para un puerto Por ejemplo No es como Calcular un edificio Que uno hace Ecuaciones Y cálculos Y computadores Hay que hacer Un modelo A escala De eso Y se pone En ola Y se ve Que es lo que pasa Porque es demasiado Complejo Lo que pasa Con el hidráulico El Instituto Nacional de Hidráulica Permite eso Permite hacer Modelos a escala De las distintas cosas Playas artificiales Molos de abrigo Bordes costeros En fin Se hace El Instituto Nacional de Hidráulica La dirección De Obras Hidráulicas Ya hablé Algunas de las cosas Que hace Y particularmente La subdirección De agua potable rural Que es la que se dedica A los APR Cuyo director Me acompaña hoy día Entonces Todo eso Tiene los presupuestos Que ahí aparecen La dirección General de agua Ya lo mencioné Tiene un presupuesto De 28 millones De dólares Con 579 empleados Tenemos La dirección De obras Hidráulicas Que tiene Un presupuesto Mucho más amplio Mucho más amplio Porque tiene Obras 214 millones De dólares Y casi 700 empleados Subdirección De agua potable rural Con otros 200 millones De dólares Y algo más De 220 Funcionarios La superintendencia De servicios sanitarios Que tiene un presupuesto De 15 millones De dólares Y 230 Funcionarios Y la dirección De nacional Hidráulica Con 3 millones De dólares Y eso Eso hace un total En el ministerio Del presupuesto anual Esto está hecho Con el presupuesto Del año 2020 De 456 millones De dólares Que dedicamos Al año Al tema Del agua O sea Un número Importante Pero que se Justifica Por la tremenda Importancia Que tiene El tema Del agua Para nuestro país Hoy día Y hay 1770 personas Que trabajan En eso Inversión En infraestructura Hacia adelante En las ciudades Nosotros estimamos Para los próximos Cinco años Estas son inversiones Que no están Dentro del presupuesto Del ministerio Sino que son De las empresas Sanitarias Inversiones del orden De 700 millones De dólares Parte de las cuales Las más importantes Son Santiago Y Valparaíso Que ya mencioné De qué tipo Son Y lo que buscan Es dar Mayor Robustez Al servicio De agua potable En las ciudades Y también Al tratamiento De agua servida Tenemos también Una inversión De 460 millones De dólares En los próximos Cuatro años En los sistemas De agua potable Rural En los APR Esto sin perjuicio O sea Agrega Digamos a eso Todo lo que Lo que sea Este plan De emergencia Frente a lo que Ha pasado Con las fuentes Este es el plan Normal Que tenemos Para estos Cuatro años 218 222 En materia De APR Hoy día Nosotros tenemos 1900 sistemas De APR Atienden a 1.7 millones De personas Eso es una cosa Muy relevante Y vamos a construir En este periodo 169 sistemas Nuevos Y vamos a mejorar Y ampliar 254 Después en materia De los embalses Ya se inició La operación De Vallehermoso Perdón Se va a iniciar La operación De Vallehermoso Y de Chironta En Arica Se va a iniciar La construcción De Las Palmas Que ya tiene Inicio Faena Y esperamos Poder licitar Zapallar Catemu Y la ampliación De los aromos Que es el mismo Los aromos Que mencioné antes Que aporta El agua A Valparaíso Hay un plan De embalses Priorizado 6.000 millones De dólares Son 26 embalses Podrían beneficiar A 400.000 hectáreas De riego Los embalses En Chile Requieren Una enorme cantidad De tiempo Para poder ser desarrollados Un embalse En Chile De acuerdo a un estudio Reciente De la Comisión Nacional de Riego Demora 14,5 años Para cumplir Todos los requisitos Legales Que se deben cumplir Medios ambientales Sociales Normalmente Hay que mover Población Todos los requisitos De ingeniería En fin Más el tiempo De construcción 14,5 años Si es que todo sale bien Si ustedes van a ver Los embalses Que se están haciendo Los mismos que acabo De mencionar Son ideas Y cosas que se iniciaron Hace 30 años atrás 25 años atrás A veces más de 30 años atrás En la práctica Hacer un embalse En Chile Entre que se inicia La idea de hacerlo Y que esté concretado Si resulta ser exitoso Y se concreta Fácil 30 años Por lo tanto Los embalses Son muy importantes Pero son extremadamente Lentos De poderlos realizar Y por eso Hemos seguido La estrategia De tener 26 Embalses priorizados Avanzar con todos En paralelo Cualquiera que tenga Las autorizaciones Es el que se concreta Finalmente Está el tema En materia de infraestructura De nuevas fuentes de agua Aquí Sin duda Chile tiene que entrar Y con fuerza En lo que son Nuevas tecnologías Ya está sucediendo En el norte Con la desalinización Tenemos hoy día Casi 6 metros cúbicos Por segundo La mayor parte De la minería Pero hay una parte Casi un metro cúbico Por segundo Proviene ya De las ciudades La ciudad de Antofagasta Tiene más de la mitad De su abastecimiento Proviene de agua Desalinizada Estamos terminando De construir La planta Desalinizadora Para Atacama Que le va a proveer De agua potable A Cocapó A Tierra Amarilla A Huasco En fin A las cuatro principales ciudades De Atacama Se acaba de presentar Un proyecto privado Para ser considerado Interés público Y estamos iniciando Hemos autorizado Que se inician los estudios Para una planta Desalinizadora También en Coquimbo De tal manera Que si uno mira Lo que sucede En el norte Hay un plan también Para hacer una En Arica Probablemente Lo que vamos a ver En unos años más Es que El norte de Chile Las ciudades Que son en general Todas las ciudades Importantes Son costeras Van a ser abastecidas A través de agua Desalinizada Lo mismo está sucediendo Con la minería Todos los proyectos nuevos Se están haciendo Con agua desalinizada O bien Directamente Con agua salada Se toma agua del mar Y se impulsa Y se hacen todos los sistemas Para poder operar Con agua salada De manera tal De dejar disponibles Las fuentes de agua fresca Para que puedan Ser utilizadas Por las comunidades Y por las ciudades Así que ahí también Hay un cambio grande Hay proyectos Hoy día Que están presentados Y que están En evaluación ambiental O en alguna De las autorizaciones Por del orden De 12 o 13 Metros cúbicos Por segundo Significaría Triplicar La capacidad De salinización Que tiene Chile En los próximos años En las zonas Más centrales Obviamente Esa alternativa Todavía es muy cara El agua desalinizada Vale Aprox Tres veces Lo que vale Digamos Otras fuentes Por lo tanto Es muy caro En otros lugares Pero a medida Que otras fuentes Van retrocediendo Y si eso sigue sucediendo También en zonas Más centrales La desalinización Va a funcionar Otra de las cosas Importantes Tiene que ver Con el reuso De agua servida Chile tiene Una gran ventaja Porque Prácticamente Toda el agua Que utilizan Las ciudades Se trata Casi toda ella Se trata Con tratamiento Primario Y secundario Eso permite Que esa agua Pueda ser inmediatamente Utilizada Para uso industrial Y para uso agrícola No para uso humano Pero al usar eso Para ese uso Queda disponible El resto del agua Para las ciudades Hoy día Esa agua En general Va a los ríos Y es utilizada Por los agricultores Que están aguas Abajo De esas plantas Particularmente Farfana El Cheval Pero hay una parte De esto Que va Al mar Las aguas De Valparaíso Y las aguas De Coquimbo Van al mar Eso son del orden De 8 metros Cúbicos Por segundo Ahí hay una fuente Que seguramente En los próximos años También va a ser usada Hoy día Todavía los costos Son digamos Un poco elevados Pero seguramente Eso va a ir cambiando Y rápidamente Esa agua Va a ser Reutilizada En otros usos Permitiendo El mejor uso De otras fuentes De agua Esas aguas Hoy día Solamente Tienen tratamiento Primario Por lo tanto Para poder usarlas Hay que hacerle Un tratamiento Adicional Tratamiento Secundario Y hay que Bombearlas Al lugar Donde se va a ocupar Están disponibles En la costa Hay que llevarlas Donde sea necesario Para su uso Y por lo tanto Todo eso Tiene un costo A veces la gente Piensa que Como que se bota Y no tiene costo Hay que hacerle Tratamientos Adicionales Y hay que Además llevarlas Al lugar Del uso Que obviamente Como no es Para consumo Humano No es la ciudad Sino que donde Se necesita Está también El tema De los acuíferos Profundos Normalmente Uno habla De embalses Pero tenemos Embalses Bajo la tierra Que son O podrían ser Más eficientes Más baratos Y que podemos Utilizar Otra de las cosas Que estamos trabajando En mayor eficiencia Tiene que ver Con las sanitarias Las sanitarias En Chile Uno escucha Muchas cosas Pero tienen En general Muy buenos estándares Chile tiene una cobertura De agua potable Y de tratamiento Disculpe Lo que pasa es que Quedan 15 minutos Ya solo para que Usted tenga presente eso Y probablemente Voy a tener que Solicitar la prórroga Muy bien Yo termino muy rápido Termina el ministro Y vemos como están los tiempos Sí Solo Sí Siga ministro Gracias En el tema De las ciudades Como digo Así como hay Muy buenos estándares En materia de Cobertura Agua potable Tratamiento Agua servida En fin Uno de los elementos Que tiene un mal estándar Chile En su industria sanitaria Tiene que ver Con la pérdida De agua En la red Tenemos pérdidas Muy elevadas Más de 30% Hay países Que tienen 15 14 Y por lo tanto Poniéndose el agua Más escasa Y más útil Ahí hay una fuente De agua Que podemos utilizar No toda esa agua Es pérdida en la red Se llama pérdida en la red Pero hay una parte Que es robo de agua Hay otra parte Que tiene que ver Con el agua De los bomberos Con un montón de agua Digamos Todo el agua De los grifos Todo eso En el fondo Esto es agua Se pide como agua No facturada Pero sin duda Hay una parte Que tiene que ver Con pérdidas en la red Y esas se pueden reducir Y eso Podríamos también Mejorar Voy a ir rápido Después de Tenemos que seguir avanzando En la información Ya algo mencioné Sobre esto Pero lo más importante De esto Entender Que esto hay que mirarlo Por cuencas Y para poder mirarlo Con cuencas Hay que tener los modelos De cómo se relaciona El agua subterránea Con el agua superficial Eso es lo que se denomina En planes de gestión estratégica Nosotros queremos hacer Para 40 cuencas Ya tenemos diseñados 10 Que son las más Importantes Ahí están Las primeras 10 cuencas Las vamos a tener En los primeros meses Del año 2020 Esperamos tenerla En mayo Y tener 8 días adicionales En el segundo semestre Y así avanzar De manera tal De tener los modelos Que permiten Hacer gestión Uno puede decir ¿Qué pasa Si pongo un embalse? ¿Qué pasa Si permito sacar más agua? ¿Qué pasa Si restringo El uso del agua? ¿Qué pasaría En cada una De estas cuencas? Hoy día Los modelos De que se dispone Son realmente Muy 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 precarios ¿No? Vamos saltando De la parte De eso En el caso de Ya mencioné La fiscalización Estamos usando Y tenemos que ampliarlo A todo el país Hoy día estamos partiendo Con los lugares Más críticos Petorca Concagua En fin Con satélites Drones El sistema de monitoreo De extranción De efectiva Empezamos a terminar Con 180 comunas Ya con Caudalímetros En los pozos Hoy día tenemos En unas poquititas Está recién empezando Y terminar El año Fines del 2021 Con 180 comunas Necesitamos Más fiscalizadores Ya hemos incorporado Algunos Tenemos que incorporar Más Y de esa manera Entonces poder tener Al menos 30 nuevos fiscalizadores En las zonas Con decreto de escasez Mientras más valioso El agua Obviamente Aumenta Digamos El mal uso Del agua Y extracciones Ilegales de agua Y en materia De gobernanza Hay que avanzar En la institucionalidad Pública Del agua en Chile Esto es un tema Que estamos discutiendo Como yo mencioné Ya en todos los estudios Dice que no es posible Que hayan 40 instituciones Que estén mirando el agua Al final Es súper difícil Hacer una cosa Cuando está tan disperso Y por lo tanto Alguien tiene que centralizar esto Que hay dos ideas distintas Una subsecretaría En el MOC Esto digo Lo que dice El ministerio El programa O el estudio El Banco Mundial Y otros estudios Que se han hecho O crear una agencia Del agua Que es una cosa Que en Chile no hay Pero que en otros países Ha funcionado En fin Tenemos también El tema de la organización A nivel de los usuarios Estamos Casi todos los ríos En Chile Tienen junta de vigilancia Pero no tenemos Muchas Organizaciones de usuarios De agua subterránea La mejor manera De controlar El agua subterránea Es que la gente Que utiliza El agua subterránea Que tiene derecho Y que usa eso Cautele sus derechos Ellos mismos Cuidando Digamos Que otras personas No hagan pozos No hagan mal uso Ellos levantando el dedo Y diciendo Oiga, aquí hay una persona Que está usando De igual manera El agua Y eso requiere crearlas Estamos Digamos Ya en la Liva Petorca Ya hemos creado 12 Pero hay que crear Muchas más Planes de emergencia Resiliencia De las empresas sanitarias Este es un tema Muy importante Como lo muestra Lo que estamos viviendo En Santiago Y Valparaíso La ley 21.064 Ya lo he mencionado En varias partes Me lo voy a saltar Pero esto es lo que Mencioné de la ley nueva Que nos ha permitido Tener un control Mucho mejor En las zonas Donde ya la estamos Empezando a aplicar A través de saber Qué pasa con las aguas Subterráneas Y en cuestión De recursos hídricos Tenemos un plan Para Petorca Con un total De 18.600 millones Que tiene que ver Con más pozos Apoyo a los APR En fin Regularizar los derechos De agua De los APR Y en el caso De la plana Concagua Ahí hemos tenido Bastantes problemas Porque se crearon Muchos pozos Esos pozos Son para apoyar El río Concagua Producto de lo que Hemos vivido Varios de esos pozos Fueron quemados O sea Increíblemente Grupos de vándalos Llegaron Y quemaron El agua Que es agua Del estado Que está Destinada solamente A ayudar A todas las personas De la cuenca Volvimos a echar A andar Eso Pusimos nuevamente Otros generadores Otras bombas No duraron Ni cinco minutos Y volvieron A quemarlo De tal manera Que ha sido difícil Echarlos a funcionar Pero hay algunos Que todavía Funcionan Pero no todos Los que quisiéramos Y por lo tanto Toda esta zona Tiene más difícil El agua Producto De la esquema Y para terminar Simplemente Lo que estamos haciendo En materia De movilización Normativa A nosotros Nos interesa Enormemente El tema Del código Agua Presentamos Indicación A la reforma Del código Agua Está en discusión En el Senado En enero 2019 Presentamos Indicaciones Al proyecto De ley De glaciares En agosto Indicaciones A la reforma A la legislación Que vamos a ingresar Ahora en enero 2020 Probablemente Un proyecto Completamente nuevo Pero que se ha Trabajado Con Los senadores De oposición Y de gobierno Indicaciones Al proyecto De ley De saninización Que está en elaboración Y proyecto De ley De marco De cambio Climático Que va a ingresar En enero 2020 Pero los objetivos Creemos nosotros Que cualquiera sea Esa legislación Nos parece a nosotros Que tiene que ser Por un lado Asegurar El consumo humano Velar Por la conservación Digamos Por los caudales Ecológicos Frente a las situaciones De escasez hídrica Y al mismo tiempo Que la legislación Provea los incentivos Para poder crear Las obras Que son necesarias Para poder vivir En un medio ambiente Que va a tener Tiene Y va a tener Muchísimo menos agua Que la que hemos tenido En el pasado Pretender que vamos A poder vivir Vivir bien Disponer del agua Que necesitamos Para las personas Del agua Que necesitamos Para las actividades Que la gente Quiere realizar Si no realizamos Las obras Es imposible No hay manera Si no vamos A buscar otra fuente Si no cuidamos Mejor el agua Si no la reutilizamos Cada una de esas cosas Requiere inversiones Enormemente grandes En distinta Tecnología Y en distintos aspectos Y de esa manera Entonces necesitamos Que esos incentivos Estén correctamente Asignados En la legislación Eso es Presidenta Muchas gracias Ministro ¿Puedo solicitar Prorroga? ¿Hay acuerdo? 15 minutitos De lo contrario Si no alcanzáramos Porque de verdad Yo tengo muchas preguntas No sé si los colegas Podríamos volver A invitar al Ministro Para poder también Generar otro espacio De diálogo Porque es mucha La información Y quiero aprovechar También de decirle Ministro Que estuvo muy buena También la presentación Muy ilustrita Ilustrativa Perdón Me solicitaron Las palabras Los diputados Barros Gaona Joana Pérez Y diputada Marcela Hernando En ese orden Diputada Barros Gracias Presidente Presidenta En primer lugar Agradecer al Ministro A veces En el ámbito político Creemos que el gobierno Puede hacer llover O puede hacer aparecer Agua donde no la haya Y por eso agradezco La contundencia De la presentación Y solamente Algunos comentarios Para que el Ministro Pudiese anotar En orden A ciertos temas Porque tengo mil preguntas Pero voy a concentrarme Un poco Me preocupa El tema De los 14,5 años Por embalse Chile No puede darse Esos plazos Y creo que estamos En condiciones De poder Alcanzar Un acuerdo Nacional En las distintas Cámaras ¿No es cierto? Del Parlamento En orden Van a poder establecer Un cronograma Para los próximos 100 años Esto no da para más Se los digo Yo vivo bajo El embalse Convento Viejo Sin ese embalse Hoy día La provincia Colchagua Hubiese quedado Absolutamente Seca Sin embargo Ese embalse Que se llamaba El Cuento Viejo Y gracias A los gobiernos De Elwin De Lagos De Piñera Etcétera Hoy día Tiene una Infraestructura Que nos ha permitido Al menos salvar La producción De este año Por lo tanto El tema De los 14,5 años Me parece un tema Que obviamente Debemos hacer un esfuerzo Por ver De qué manera Nos dotamos Nosotros mismos De un planeamiento De embalse Grandes Medianos Y pequeños Para los próximos 100 años Lo segundo Agradezco La prioridad Que tiene El Supremo Gobierno En orden A dar una prioridad Total Al tema Del agua Del consumo humano Me parece que Ese es un tema Que obviamente Es el que más preocupa Aquí lo que ocurre Es que en el mes de marzo Probablemente Se acaban los riegos En el ámbito De la agricultura Pero empezamos A sufrir Los peores momentos Del agua potable rural Y ahí me preocupa El que a partir Del primero mayo 30 abril 31 mayo Se proceden a cerrar Las bocatomas De los canales Que son las grandes Recargadoras de acuíferos Para los pozos De APR Así como también Para las norias locales Del mundo rural Y lo que es Es una medida Que hay que estudiarla Obviamente con prudencia Perfecto De lo que se nos viene A partir del mes De marzo Abril Yo entiendo Que en esto Hay una visión De proyección De lo que es el problema También hay una contingencia Y dentro de la contingencia Tenemos el agua potable rural Tenemos el riego Y otras actividades Por lo tanto Solamente Agradecer Y Esos tres Pequeños Comentarios Lo de los 14,5 Lo del agua potable rural Lo de la recarga Acuífero Mal que mal Vamos probablemente Junto al ministro de agricultura A ver todo lo que dice En relación con un mejoramiento De tecnología De riego Que es en el fondo Hacer producir agua Por la vida De la mejor utilización Del recurso que hay Eso es lo más Ministro Y muchas gracias Diputado Gabana Sí Bueno También la misma línea Que lo ha dicho usted Presidenta Es una presentación Muy completa La misma línea Que lo ha dicho usted Presidenta Es una presentación Muy completa Y bastante amplia Por parte del Ministerio De Obras Públicas En este caso Del ministro Así que Le agradezco eso también Yo también tengo A propósito De que la presentación Es bien contundente También las preguntas Que surgen son muchísimas Yo no sé si vamos a alcanzar Ahora no sé si va a ser tan necesario Volver a convidar al ministro A lo mejor Nos puede responder Algunas cosas por escrito Y si nos quedan Algunas inquietudes Sobre eso Poder invitarlo nuevamente Y quisiera yo Concentrarme en tres cosas Fundamentalmente Primero Respecto al informe Del Banco Mundial Y un poco analizado Aquí en la página 16 De su presentación Ministro Aparecen políticas Estrategias Y planes de recursos Y la verdad Que estamos llenos De estas cuestiones Llenos de estas cosas Desde 10, 15 años Que vengo escuchando Planes, políticas Programas Y la verdad Que me gustaría a mí Que pudiésemos tener Una evaluación Bastante más ingenieril De lo que ha pasado Con esos planes Y políticas Es decir Tenemos el informe Del Banco Mundial Que me parece Que es como lo más Importante de todo esto Es una visión macro Nacional Habla de todo el problema Y también propone Una serie de cosas Lo que no logro deducir De la presentación Que está Está Pero como está Muy parzalezado Nos logró deducir Cuánto de eso Hemos implementado O sea Ahora podemos tener El Banco Mundial Nos dijo ABCD Respecto a Los avances Son tanto porcentaje En estos temas Esto falta ¿Qué se va a hacer Con lo que falta? Eso es un poco Pensando en lo que Ha hecho el Ministerio De Obras Públicas En los últimos 10 años Respecto a los temas De recursos De gestión De recursos hídricos Lo mismo Con los planes Regionales Estamos llenos De estudios Los fondos De la innovación Para la competitividad Han servido Para financiar Estudios De las universidades De investigadores Pero al final ¿Cuánto de eso Efectivamente se implementa? Poder tener una evaluación Exposa De esos planes Si están funcionando Si están haciendo Las cosas Que allí se recomendaron ¿Qué falló? ¿Qué de lo que recomendaron Se pudo implementar? ¿Qué cosas no? ¿Y por qué no? También eso Es un tema Que a mí me interesaría Mucho Tener claridad Respecto a cada una De estas cosas Que sale aquí La estrategia Nacional de recursos hídricos El 2012-2025 Después de nuevo En el año 2015 Hay una política Nacional por recursos hídricos Entonces Como que En cada gobierno Como que tratamos De poder hacer Nuevos planes Nuevas políticas Y la verdad Que me gustaría Tener esa evaluación En los términos Que se lo mencionaba Un segundo elemento Tiene que ver Con los Bueno Con los APR En los sistemas De agua potable Rural De los cuales Hay 190 y algo En mi región Una de las grandes Dificultas Que ya estamos teniendo Es la escasez de fuentes Entonces Muchas veces Se insiste En la ampliación En el mejoramiento De los APR Cuando tenemos Cierta certeza Que eso va a ser Para dos, tres, cuatro Cinco años Porque la fuente Claramente En las cercanías Del lugar O en el lugar En donde se desarrolla El APR Definitivamente No va más allá De eso Entonces Y es ahí Donde mi pregunta También tiene que ver Con la innovación En estos ámbitos Si el Ministerio De Obras Públicas Porque también Estamos llenos De proyectos A través del famoso FIC Que son las platas Del Royalty Minero Que la verdad Que ha servido Para enriquecer A las universidades No más Pero para las regiones Bien poco lo que queda Y estamos llenos De bibliotecas Con estudios Y cosas del FIC Que en definitiva No se usa mucho Uno se toma en cuenta Entonces Respecto a la innovación Respecto a los temas De los APR ¿Qué es lo que está haciendo El Ministerio De Obras Públicas O que ha echado Una mirada A todos estos estudios Y propuestas Que hay relacionados Con formas distintas De implementación De los APR Como por ejemplo En aquellos lugares Que son Semidesconcentrados Que hay algunas dificultades Para poder Acceder a fuentes nuevas Quizás conviene Construir toda una red Y ser abastecido Por un sistema De camiones aljibe Que abastezca Una gran Grandes estanques Y no Predio por predio Entonces Hay cosas que se han estado Viendo Y me gustaría Que está mirando Obras Públicas Respecto a eso Porque claramente Hay localidades Que no se pueden cambiar Pero si se puede cambiar El modelo O el sistema de la APR Eso con las zonas De la ICM Concentradas Y también El cómo Las ciudades Van avanzando Hacia el mundo rural Cercano Y cómo muchas veces Esto Esto va implicando Que a través del artículo 56 bis De la ley De servicios sanitarios Se van conectando Los sistemas de agua potable ¿Qué está pasando Finalmente Con esos Pozos iniciales Que tenían El APR ¿Qué estamos haciendo Con esas aguas? En fin ¿Qué posibilidades Tenemos de todos Estos APR Que están alrededor De las ciudades Se conecten De una vez por todas A la red De servicios sanitarios Que tengo la impresión Yo que es más barato Que mantener El APR Por el fuerte gasto Que significa Ampliaciones Mejoramiento Y todo ello Para el Estado Y eso tiene que ver Con la ampliación Del territorio operacional Los planes De eso también Me gustaría tener claridad Especialmente En mi región Yo imagino Que a los demás diputados Les interesarán Las otras regiones En esta misma línea Saliendo de los APR Y entrando Al tema Del agua Para la agricultura Y otros usos Esta demora De la construcción De embalse Buena parte De ello Tiene que ver Bueno Con la falta De recursos Pero también Tiene que ver Con la demora Que hay en los estudios Porque no necesariamente El Ministerio de Obras Públicas Siempre cuenta Con los dineros Suficientes Como para poder Enfrentar De manera simultánea Los estudios De perfil Prefactibilidad Factibilidad Y diseño En fin Los estudios ambientales Y todo lo demás Yo no sé Si el Ministerio de Obras Públicas Ha estudiado La posibilidad De tener convenio De programación A través de la Comisión Nacional de Riego Y los gobiernos regionales Porque evidentemente Este es un tema Que importa mucho A los gobiernos regionales Y establecer convenio De programación Donde permita asegurar Una cantidad de años Más aún Con la modificación A la legislación De administración De gobiernos regionales Que hace cierta obligación Especialmente para los ministerios Respecto de los convenios De programación Poder avanzar En convenios Más de largo plazo No estar financiando Los estudios Estoy hablando De los estudios No los embalses Los estudios Como caso a caso Sino que básicamente En un programa Estos son Los embalses Que se quieren estudiar O desarrollar En tal o cual región Esta es la plata Que se necesita Establezcamos un convenio A cuatro o ocho años Que nos permite Ir avanzando De manera sistemática Con esos estudios Y certeza Porque lo que sucede Es que año a año Hay que ver el presupuesto De horas hidráulicas Y después hay que empezar A cortar Bueno, vamos a parar Este estudio Vamos a seguir con este otro Hay que nos alcanza Yo creo que hay un tema Que se puede aprovechar Con los convenios De programación De los gobiernos regionales Y si lo están haciendo Que nos cuenten un poco Qué pasa con ello Y también Yo sigo insistiendo Que al final Los embalses Son una solución Importante Pero finalmente Si no tenemos Una conducción Adecuada del agua Y me refiero A las pérdidas A las pérdidas Por evapotranspiración Las pérdidas Por infiltración En mi región Hay áreas Que se pierde Hasta el 80% Del agua Salen 100 litros Por segundo En la salida Del embalse Y a la tercera sección Llegan 10 Entonces También hay una gran pérdida Nosotros perdemos Cifras del 2015 Perdemos un embalse Puclaro entero En pura pérdida Por conducción Y yo veo que Que en el ámbito De la Comisión Nacional De Riego La plata que se pone Para esto En realidad Es muy poca Entonces Nada sacamos Con avanzar Con embalses Que además Nos demoramos Si no avanzamos En conducción Y además En riego tecnificado Intraplevial Que son cuestiones Que yo creo que Hay que considerar más Y ahí el MOP Tiene un rol fundamental En el ámbito Del financiamiento De estas cosas Bueno Ni hablar De los De los perfeccionamientos De los derechos De aprovechamiento De agua La regularización Las organizaciones Hay algunas muy desarrolladas Otras muy precarias Tampoco veo He visto yo últimamente Programas Que ayuden Al perfeccionamiento De los títulos De dominio Sobre los derechos De aprovechamiento De agua También La legislación Como usted lo dijo Ministro De las concesiones Las desaladoras Nos estamos llenando De plantas desaladoras En el norte de Chile Cada minera Su propio proyecto Es cierto que es difícil Que son las mineras Que tienen que ponerse De acuerdo entre ellas Para hacer una sola Planta desaladora Y abastecer Con una planta Dos a tres o cuatro mineras Pero yo creo que Hay a lo mejor El Ministerio de Obras Públicas Y concesiones Puede tener un rol Bastante más articulador De esta materia Y poner de acuerdo A los privados Para que efectivamente No nos llenemos De plantas desaladoras De distintos tamaños En el borde costero Del país Especialmente En el norte de Chile Cuando con una planta desaladora Por región Podríamos resolver Parte de estas materias Eso En realidad Tengo bastante más Pero en términos generales Ministro Si no puede ser Respondido Aquí O en una sesión Yo me quedo tranquilo Que me lo responda Por escrito La palabra La diputada Joana Pérez Gracias Presidenta Bueno Saludar al Ministro Efectivamente Fue completo El análisis Que se ve Yo tuve la oportunidad Ministro En la Comisión De Desarrollo Social Escucharlo Cuando usted Era Ministro De Desarrollo Social Y usted decía Que era una prioridad Sin duda El tema De la escasez hídrica Y hablábamos De prioritariamente Consumo humano Y decía Que Gran parte Del presupuesto Se iba a destinar A esa área Y por lo tanto Yo me alegro Que usted hoy día Este desde obras públicas Pero ojalá No invisibilicemos Claramente A las personas En esa materia Desde el punto de vista De la gobernanza Que se requiere Desde el aspecto Normativo Legislativo Yo creo que hay mucho Que hacer Y además Como país Más allá De lo que estamos viviendo Y el proceso Que se viene También tenemos Una gran oportunidad En poder definir El agua Como recurso Cierto Como de consumo humano Y priorizar Todo aquello También Y bueno Tuvimos la oportunidad Desde el 2011 De ver el tema Del código de agua Y lamentablemente No hemos sido Capaces Como país De avanzar En ello Y ya llevamos Bastante años Y sigue en el Senado El proyecto Creo que hay temas Que urgen Más allá De los proyectos La inversión La infraestructura También Del punto de vista Legislativo Y yo me alegro Por conocer Otras instancias Que al menos Están avanzando Lo que sí También Dentro de lo que Planteaba El diputado Que me antecedía Gaona También me gustaría Conocer Por parte De la comisión Presidenta El informe Que arrojó La comisión Asesora presidencial En su minuto Del gobierno pasado Ya Que tenía El señor Ruiz Había un estudio Un trabajo Entonces Para también Analizar Pedir ese informe Y ver también Si es que el ministerio Recogió Porque el ministro Señalaba que sí En algunos aspectos Pero también Qué otros Medidas Se planteaban ahí Me gustaría Conocer en detalle Yo soy regionalista Y me gusta Saber también Qué es lo que hay Por región En detalle En las tres áreas Que usted señalaba Desde el punto de vista De infraestructura En base Agua potable Qué es lo que hay En el presupuesto Y en el programa Hasta el 2022 2018-2022 Lo que se está Planificando por región Que algunos tienen Financiamiento sectorial Regional Ya se ha dicho Pero queremos saberlo Los que somos Y estamos Contestando día a día Consultas de los municipios Sobre todo Los que carecen Del recurso hídrico Hay alguna experiencia Ministro Y usted ha hablado De esta mesa Que es intersectorial Que es bueno Que también se vayan Consultando los intendentes En la región Y es lamentable Desaprovechar esos recursos Especialmente Cuando usted hoy día Está tomando Este trabajo Intersectorial Y la verdad Es que lo llevaba El Ministerio De Medio Ambiente Pero no ha habido Avance en esa materia Y yo temo Que se desaprovechen 5.000 recursos Especialmente hoy día En la problemática Que nos encontramos Y eso también Se relaciona Y vuelvo Al discurso original Cuando usted hablaba De la pérdida De recursos Que tienen Los gobiernos regionales A través de los camiones Aljibes Entonces si comparamos La inversión A mediano A largo plazo También Cómo vamos a proyectar Esa inversión Versus lo que se está Haciendo hoy día Y por último También vinculados A la actividad Económica En cada región Por ejemplo Hay regiones Que se dedican Al tema forestal Uno dice Bueno También es una discusión No la veo acá Si es que hay una mesa De trabajo En torno a ello En relación A la agroindustria Yo sé que no Todo depende Del Ministerio Suyo Pero me imagino Que el gobierno También tiene una relación Nosotros tenemos Duda De si la actividad forestal Efectivamente Está secando Las napas subterráneas Y aumenta Cierto Las condiciones De la escasez Lo vimos también En la otra comisión Que teníamos En materia Del área forestal Investigadora También por cierto Eso sería Y esto ya lo dejo Para adelante Yo represento También a comunidades Mapuche Sectores rurales Y se habla mucho De lo que es Los remates De agua En derechos No consultivos Entonces Es algo que uno Tiene que estar Dando la cara Constantemente Y además Con todo El tema De las comunidades Mapuche Pehuenche Y rurales Por cierto Está afectando Y nosotros También queremos saber Qué va a hacer Hoy día El Ministerio De Obrera Pública Está posponiéndolo Porque hay un conflicto Ahí Pero también queremos saber Qué va a pasar A futuro Con eso Porque si uno No se entera Se generan Entonces Están ahí latentes Y esto ya Para la comisión Que se pueda consultar Sobre la campaña De Chile Se está secando En relación A alguna polémica Que hay en el ambiente De los recursos De la similitud Que está con una campaña Israel Yo sé que el Ministro Y el Ministerio Ha dado una respuesta Pero también creo Que es bueno Por lo menos Para esta comisión Ya que estamos En esta materia También conocer En qué constan Los recursos Y en qué va Esa campaña Gracias Presidente Gracias Diputada Joana Pérez Quedan Cuatro minutos Lo que Sugiero Es que Estos poquitos minutos Diputada Marcelo Hernando Sí Lo que sugiero Es que En estos poquitos minutos Que quedan El Ministro Puede hacer alusión A alguna de las preguntas Que han hecho Y vamos a invitarlo Para la próxima sesión Porque Ni siquiera Vamos a terminar De hacer todas las preguntas A los diputados ¿Ya? Entonces Le doy la palabra Entonces Diputada Marcelo Hernando Que me cae tan bien Muchas gracias Voy a tratar De ser bien breve Pero Me atrevería A sugerir A esta comisión Que a lo mejor Pudieran tener Jornadas temáticas Con el Ministro Porque Y solo por la escasez De tiempo Quiero referirme Única y exclusivamente A un tema Que a mí me inquieta Todo legal Sanitarias Las concesiones sanitarias Que se entregaron Hace varios años Ya Han cambiado En el perfil Si uno mira La última El último estado Resultado Publicado Por la empresa De aguas Antofagasta Hoy día El 51% Del negocio Es por venta A los no regulados Porque Cuando partió esto No existían desaladoras En Antofagasta Y todos los derechos Entonces Que tenían Eran agua de cordillera Que era distribuida A las ciudades Que están principalmente En la costa Como usted decía La infraestructura Se paga Compartidamente Eso cuando Comparten la infraestructura Pero Las desaladoras No son infraestructura Compartida Por lo tanto Quienes pagan La inversión Para las desaladoras Son Los clientes regulados Eso hace Que una infraestructura Que fue dada En concesión Y para la cual Hoy día La concesionaria No tiene ningún costo Que son solamente Cañerías Que conducen El agua En la cordillera Y como digo No tienen ningún costo Sirva Para Proporcionar Esa agua De cordillera A las Empresas Mineras Principalmente El valor Al que se les vende A las mineras Es a 6 dólares Por metro cúbico Y a los Clientes regulados Se les vende A 2 dólares Por metro cúbico Entonces Aquí hay Un tema Que es todo legal Pero uno se preguntaría Bueno ¿Cuál es el giro De esta empresa? ¿Es una empresa Sanitaria? ¿O es una empresa Que está vendiéndole Principalmente Agua de cordillera A los no regulados? Entonces Desde ese punto De vista Uno mira Acá Y ve Que las funciones De la superintendencia Son fiscalizadoras Principalmente Pero de calidad De agua Pero el tema De los volúmenes Y de los costos Para la población Y en zonas Desérticas Como la mía A mí me parece Que también Ameritan Una mirada Y un pronunciamiento Por parte del Ministerio Así que a mí me parece Que por lo menos Amerita Una sesión Solo para ver El tema De las concesiones Y de las sanitarias Muchas gracias Presidenta Gracias Diputada Hernando Se ha terminado El tiempo Pero Ministro Yo creo que es mejor Para que podamos Retomar La próxima sesión Con la respuesta De los diputados Que quedaron pendientes Y ahí probablemente Van a aparecer Otras dudas Y se va a generar Ahí una Diputado Chilin ¿Quiere agregar algo? Quiero usarle Su buena voluntad Y de la comisión Para formular Una última pregunta Al ministro Porque Tiene que ver Con el enfoque Del trabajo Y lo que Me toca hacer El papel Del Pesado Ministro Pero Una comisión Investigadora Tiene por propósito Ver lo que ocurrió Hacia atrás No hacer predicción Sobre el futuro Y en realidad Lo que yo entendí Cuando se Mandató Por la cámara De diputados De esta comisión Investigadora Era que Necesitábamos Conocer Los diagnósticos De las autoridades Relacionadas Con el tema Del agua Desde hace Veinte o treinta Años A esta parte Y sobre la base De esos diagnósticos Y de la información Disponible Sobre el agua Y su evolución ¿Qué medidas Habían adoptado Para evitar Que los malos Pronósticos Se cumplieran En impacto A la población La agricultura La industria Etcétera Yo Agradezco Mucho Su información Pero más bien Está centrada En el problema De qué hacemos Para enfrentar La emergencia Y qué vamos a hacer En el futuro Para evitar Que esto Nos vuelva a ocurrir Pero no hay un balance Respecto De lo que hizo La administración Pública A través De sus distintas Reparticiones Para evitar Que esto Pasara Y Yo creo Que si es posible Reunir la información Para conversarla En la próxima sesión Sería Bien útil Porque yo Ni a usted Ni a don Álvaro Que está allá Ni a ningún funcionario Público Lo podría juzgar Por el futuro Que lo desconozco Pero si se puede Hacer una evaluación De lo que fue La gestión pública Hacia el pasado Entonces Yo quería Solicitar Que El enfoque Se atuviera A lo que corresponde A una comisión Investigadora Y aquí Bien precisamente Se dice Que es Disculpenme Los bifocales Los bifocales Comisión especial Investigadora De la actuación De los órganos Del Estado Competente En particular Del Ministerio De Medio Ambiente Obras Públicas Agricultura Interior Y Seguridad Y sus órganos Y servicios En relación Con la gestión Y administración De los recursos Hídricos Para enfrentar La situación De sequía O sea Si se trata De que nos informe De lo que van a hacer Para el futuro Yo Presidenta Respetuosamente Propongo Que digamos Que se elimine Esta comisión Investigadora Y se la reemplace Por una simple Interpelación Que es una conversación Mucho más Práctica Para ver Que es lo que Hacemos Hacia el futuro Sin ánimo De molestarlo Sí Ministro Estamos súper Fuera de plazo Pero Un minuto Pero Y no es por la parte Del pesado Sino que Yo Yo diputado Y también Respecto al resto De los miembros Lo que pretendió Hacer es precisamente Lo que usted señala Me llama la atención Que usted no vea eso Pero Lo que Precisamente se hizo La primera parte Quise poner Cuál es la situación A qué nos enfrentamos Que se enfrentaron No este gobierno Todos los gobiernos Anteriores Qué es lo que pasó antes Cuánto se fue agudizando Porque es difícil Buscar ¿Sabes? Los partidos de fútbol El día lunes Los ganamos todos Todos somos grandes De entrenadores Todos sabíamos Cómo se metían los goles Pero El problema es Cómo se jugaba El día domingo Qué pasaba el día domingo Cuáles eran las condiciones A las que uno se enfrenta Y segundo Lo que yo he puesto Es todas las acciones Que se han hecho En materia de normatía Fiscalización Gestión Obras Que han hecho Los tres gobiernos Que estuvieron En los 10 años No tomé yo 20, 30 años Porque la situación Que me hicieron Fue por 10 años Entonces Yo puse Todo lo que sé La evaluación No me corresponde La evaluación Le corresponde a usted En particular a usted Y al resto de los miembros De determinar Si respecto De lo que era El escenario Y respecto De lo que Se hizo Está bien Está mal Yo no voy a juzgar Al primer gobierno El presidente Piñera No voy a juzgar A mí mismo Ni menos voy a juzgar Al de la presidenta Bachelet Son ustedes Los que tienen que juzgar Si frente a la realidad Que se vivía Yo lo que le he podido dar Yo yo re pocos veces Así que Me siento más o menos Fuera de la evaluación Pero digo Si Si ustedes consideran Que eso estuvo bien Mal Si fue insuficiente Si fue muy bueno En algunos aspectos Y malo en otros Ustedes tienen que juzgar Yo lo que le puedo proveer Es la información Información de A qué se enfrentaban A qué nos hemos enfrentado Y qué es lo que hemos hecho ¿Por qué agregué Pero son muy poquitas páginas Como usted puede revisar Digamos En el Qué es lo que vamos a hacer 2018 2020 Porque la única manera De poder juzgar Lo que se está haciendo En este momento Es por la proyección De hacia dónde Está apuntando Una prioridad En materia de los APR Mayor fiscalización Preocupación por estas normas Legales Que ahí es un trabajo conjunto Obviamente entre el Ejecutivo Y el Congreso Yo coincido plenamente Con lo que usted señala Solo hacer la salvedad De que yo no he llegado Al punto de decir Si estuvo bien O estuvo mal Porque creo que no me corresponde Le corresponde a usted Le corresponde A los diputados presentes Y a los miembros De la Comisión Decidir Si eso les parece Que es una cosa Que está bien hecha O mal hecha Pero los datos Están aquí Si necesitan alguno más Yo encantado De proveerlo A través de estas preguntas O de otras Probablemente vamos a tener Mayor claridad Cuando se nos responda A las preguntas Que van a ir apareciendo También Y las que se hicieron En el día de hoy ¿Y eso cuándo? Va a ser la próxima sesión El día lunes 13 ¿El lunes 13? Sí A la misma hora El mismo canal Está invitado Por a ver si cumplió El objetivo de la sesión Esta se levanta La próxima sesión La próxima sesión CC por Antarctica Films Argentina